conmocionaron a la población china. El agua en nuestros océanos llevaba cerca de 2000 años enfriándose de manera suave pero constante hasta que hace dos siglos más o menos llegó la revolución industrial y se invirtió ese proceso. El cambio en el modelo productivo y el aumento de las emisiones hicieron que la temperatura del agua comenzara a subir alrededor del año 1800, según un estudio internacional en el que colaboran investigadores del CSI. Los océanos pueden absorber grandes cantidades de calor acumulándolo sin que se traspase a la superficie pero se acaban convirtiendo en emisores de ese calor. Esto es lo que ha podido ocurrir a partir del siglo XIX con la industrialización y que hemos terminado llamando calentamiento global. Los científicos advierten de que todavía estamos aprendiendo sobre el papel de los océanos en las variaciones del clima pero creen que estos datos pueden ser muy relevantes en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!